El pasado sábado la piscina climatizada de la localidad acogió por primera vez el Open de Castilla-La Mancha de natación sincronizada de escuelas en el que participaron un gran número de jóvenes, en torno a 190 deportistas llegados de diferentes puntos de España. A esta importante cita para la localidad y para el deporte en edad escolar no quiso faltar el alcalde Alberto González que estuvo acompañado por el concejal de deportes Joaquín Blanilles y por el coordinador de deportes José Miguel Ballesteros. El alcalde quiso destacar la importancia de que la localidad cuente con la celebración de este tipo de pruebas en las instalaciones de la piscina climatizada, de la que recordó que durante los cuatro años pasados con el Gobierno del Partido Popular estuvo cerrada el público y actividades como estas los sábados. Según el alcalde, gracias al trabajo del concejal de deportes y a los coordinadores del área, se está sacando el máximo rendimiento a las instalaciones deportivas de la localidad y en especial a la piscina climatizada, rendimiento que también se refleja en beneficios para la localidad, ya que permite que se conozca a nivel nacional. Desde el ayuntamiento, claro, tenemos que velar porque las instalaciones deportivas se les saque el máximo jugo y el máximo provecho. Y para nosotros, para Villarruedo, que somos de las ciudades más grandes de Castilla-La Mancha, lo que tenemos que hacer todos los días es ponernos en el mapa. Es decir, que la gente hable de nosotros por cosas buenas. Y yo creo que tener aquí el Open de Castilla-La Mancha, que también, por supuesto, aporta muchísimo la Diputación de Albacete, con ese patrocinio y el deporte de edad escolar, es muy bueno para nuestra ciudad. Que Villarruedo pueda acoger campeonatos de este tipo significa, además, para el alcalde, la confianza tanto de la Federación de Castilla-La Mancha como también de la Diputación de Albacete, que patrocina el Open de Natación y de la Junta de Comunidades. Confianza que, según González, se debe a la apuesta por la apertura de servicios y a la contratación de profesionales en la medida de lo posible. Si cierras instalaciones, si despides a profesionales, despides a trabajadores municipales, si entras en esa arruga del bote donde nos metió Valentín Bueno, la gente, al final, no confía en la ciudad. Tienes que abrir servicios, tienes que mejorar servicios, tienes que, en la medida de lo posible, contratar profesionales. Debes confiar en los trabajadores públicos porque, al final, teniendo los habitantes que tenemos, siendo cabecera de comarca, teniendo grandes instalaciones que tenemos, la gente confía en nosotros. Y digo la gente, digo las instituciones, digo los directores generales de la Junta de Comunidades y los consejeros quieren que todo salga bien y más lo que se organiza desde la Junta de Comunidades y han vuelto a confiar en Villarobledo. Yo dije una frase hace ya año y medio muy importante y es que las inversiones de la Junta volverían a Villarobledo, volverían las inversiones de la Diputación, pero también algo imprescindible en política y para nuestra ciudad, que volvería la confianza de otras administraciones, como pueda ser la Junta de Comunidades y la Diputación de Albacete a nuestra ciudad.